Música 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 Mire mi gente, en este momento vamos a hablar de las visas de paseo. Cuando usted está renovando una visa de paseo y resulta que de allá para acá le mandan el pasaporte con un papelito dentro diciendo que tu visa ha sido denegada, denegada, si se quiere, momentáneamente, bajo la sección 221G. Cuando te dan ese papelito, no quiere decir que ya se acabó el mundo, no, 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 para nada. En ese papelito que te dan, te dicen que ellos quieren verte en persona. Cuando tú programas una nueva cita por la cual tú no tienes que pagar absolutamente nada y te presentas al consulado, entonces en el consulado, cuando tú presentas tu pasaporte, van a ser así. Van a mirar el pasaporte y te van a decir, venga acá. ¿Y por qué usted duró más de un mes en Estados Unidos? ¿Por qué usted duró tres meses? ¿Por qué usted duró cinco meses? Y si tú no tienes una razón justificable de por qué tú pasaste tanto tiempo, entonces no vas a tener el derecho de que te renueven esa visa. Pero a veces también se da el caso de que te dan una sección 221G porque tú conseguiste tu visa no por ti mismo, sino que tú la heredaste de tus padres. Y cuando eso pasa, que tú heredas la visa de tus padres y ya tú eres un mayor de edad, una persona adulta, entonces ellos necesitan verte para ver si tú estás estudiando, si tú estás trabajando, si tú tienes lazos que realmente te aten al país y por ende, si tú no los tienes, entonces esa renovación de visa, esa extensión de tu visa, simplemente va a ser rechazada, va a ser negada. Pero si tú estás estudiando, vives con tus padres, tus padres tienen visa, posiblemente tú estás trabajando, tú no vas a tener ningún tipo de problema. También a veces se da el caso de que te dan una sección 221G cuando tú le estás solicitando visa a tus hijos menores de 14 años porque le toca la visa de manera automática, pero resulta que cuando ellos ven la visa tuya, se dan cuenta que tú le has dado un mal uso y te mandan a buscar para que tú le digas por qué le diste ese mal uso a la visa y entonces ahí dirán, mire, lamentablemente, esa visa suya ha sido cancelada y la visa que usted estaba buscando para sus hijos, que le tocaba de manera automática por tener menos de 14 años, no podemos otorgársela. Así es, mi gente. Vamos a darle un buen uso a la visa, por favor. Vamos a no durar más de 29 días en los Estados Unidos y si usted vuelve a los Estados Unidos en un mismo año, espere que por lo menos hayan pasado 6 meses. ¿Entendido, mi gente? Si les gustó este video, por favor, ayúdenme ahí, denle a me gusta, comenten y compartan. Síganme en Facebook y en Instagram también. Que Dios les bendiga a todos. Mi número de contacto, mírenlo ahí, 829-205-8153. Ahora sí, que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!